¿Por qué el doctor es que me da la coordinación del curso? Yo soy médico, me he formado en la Universidad Nacional Federico Villarreal y me he hecho psiquiatra por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y desde ese punto de vista me he desarrollado como tal. Sin embargo, he tenido la suerte de tener otra profesión, también soy abogado, tengo maestría en Derecho Penal con mención en ciencias criminológicas y tengo un doctorado en Derecho Penal con mención en ciencias políticas. También tengo una segunda especialización por la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Psicología Forense y Criminología y Ciencias Penitenciarias. Me presento, por favor, porque quiero que conozcan la razón por la cual el doctor me otorga a mí la responsabilidad también. Esto me hace recordar muchas cosas sobre la medicina legal en el Perú. No quisiera hablar de la medicina legal en otros países, sino específicamente la medicina legal en el Perú. Y dentro de esta introducción al curso me hace acordar cuando comenzamos a trabajar con el doctor Aquino y el doctor Aquino con el que habla, lógicamente, el Instituto de Medicina Legal era pues un terral, no tenía piso y se atendía con unas bancas de esas bancas que atienden en la venta de madera, etc. No había infraestructura y con eso empezamos a trabajar. El que habla también ha hecho medicina legal. He postulado, he hecho tres años de medicina legal, ganado por concurso. Y también he hecho tres años de lo que significa psiquiatría penitenciaria, ¿no? Tres años también ganado por concurso a nivel nacional. Es por esa razón, y permítame que lo mencione y presentarme, es por esa razón que el doctor Sergio me da esta responsabilidad de coordinar el curso, ¿no? Y él, por supuesto, seguirá con ese respeto que todos le tenemos. Esa era la razón por la cual me he permitido hacer una introducción corta del curso de medicina legal. Entonces, esta medicina legal o medicina forense, pues, forma parte de las especialidades de la medicina dentro de las denominadas ciencias médicos sociales. Ciencias médicos sociales, ¿no? Ciencias médicos sociales. Esa palabra social tiene mucho que ver con la criminología. Entonces, un buen criminoso tiene que ser un buen sociólogo o un buen antropólogo. ¿Y por qué tiene que ver mucho con la medicina legal? Porque definitivamente el personal médico que se dedica a esta área tiene que ver con conductas delictivas. Si nos dedicamos a parte del derecho penal en el campo del derecho, no vamos a encontrar que la mayoría de conductas delictivas es y enfocada en aspectos sociales, sobre todo el contexto de la pobreza. Entonces, cuando uno hace un estudio criminológico, lo primero que se enfoca es el contexto social de la persona que cometió el delito. Y nos encontramos con situaciones muy paupérrimas en personas que cometen delitos. Esto nos lleva a ir en busca de una verdad. En busca de una verdad, porque generalmente estas personas pudieran estar inmersas en algún delito. En otros casos, en el campo del derecho civil, van en busca de reconocimiento de derechos civiles en donde hay un reconocimiento económico u otro tipo de reconocimientos que empujan a la persona a quererlo reclamar a través de la evaluación médico-legal. Entonces, contempla pues intereses generales de una comunidad, sociedad o de una nación. Bueno, y eso es cierto, ¿no? Una sociedad o de una nación. La medicina legal, que se basa en aspectos sociales, tiene que ver con las formas y costumbres del comportamiento humano. Hemos visto a través del trabajo, a través de la historia, hemos visto cómo, por ejemplo, hay costumbres en la selva, que no hay costumbres en la costa y que no las tiene en la sierra, ¿verdad? Pero que, sin embargo, el juez, que es perito de peritos y que tiene a su cargo una correcta administración de justicia, tendrá que conocer esas diferencias sociales para saber cuál de todas esas diferencias están inmersas dentro de un delito o dentro de la persona que lo realiza, ¿verdad? El ejemplo más claro que tenemos es la vida sexual en las zonas de la selva. La vida sexual en las zonas de la selva, indudablemente que son muy diferentes a las zonas de la costa. Y los procesos de convivencia muy tempranera son muy diferentes a las de la costa, ¿verdad? Entonces, esos aspectos sociales tienen que ser reconocimiento del operativo de justicia para una correcta administración de justicia. Entonces, la medicina legal, pues, tiene sinónimos, ¿no? Como le dicen medicina forense, medicina legal, se conoce también como medicina judicial o jurisprudencia médica, términos que de repente han quedado en el pasado, como vamos a ver cuál va a ser al final la verdadera denominación que se le debe dar a los médicos que se dedican o que nos dedicamos a esta especialidad de la medicina legal. Bueno, ha pasado el tiempo, ¿es medicina judicial? Sí, pues, medicina judicial, porque al final es, este, la medicina tiene que ver con la justicia, puede llamarse judicial. Pero también existe dentro del judicial aspectos médicos que los abogados tienen como especialidad la parte médica, que muy pocos hay, por supuesto, ¿verdad? Ahora, en última instancia se considera que la terminología, ¿no? O la patología, por eso, se refiere a la labor tanatológica. La palabra tanatología viene de muerte, ¿no? La muerte, las necrosias, ¿no? Pero la muerte tiene un sentido mucho más amplio también, ¿no? La muerte no solamente son necrosias, sino la muerte es un proceso en el cual la persona se despide de este mundo, en donde también existen médicos con la especialidad en talatología, que no necesariamente son las necrosias, sino es ese acompañamiento, en ese estado de despedida que tiene la persona con una enfermedad crónica, y que al final, este, se le acompaña a ellos, ya los familiares, ya hace dolor. Pero también aparecen aspectos legales, por supuesto, ¿no? Sobre todo en la parte de agonología forense, ¿no? La parte de agonía, en donde alguno de los familiares se ve en la desesperación de que el paciente quiera firmar algún documento, quiera vender alguna cosa, porque ya no va a haber oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, la especialidad de tanatología no solamente tiene que ver con necrosias, sino que tiene que ver también con el acompañamiento médico legal que se ve en la persona que se va a despedir de esta vida, ¿verdad? Dependiente de los autores y de la parte de la labor que se podría realizar. Así es, ¿no? Ahora, la medicina legal, pues, es sumamente amplia. Yo creo que la medicina legal, acá lo enfocan como que es una base del conocimiento, pero yo diría que las ciencias auxiliares del derecho son como el número de siete o ocho, y que abarcan lo que significa la criminalística. Entonces, el abogado tiene la necesidad de conocer, ¿qué cosa? Tiene que conocer biología forense, genética, psicología forense, psiquiatría forense, medicina, balística forense, fotografía forense. O sea, es una rama como de ocho, nueve aspectos en que el profesional del derecho tiene la obligación de conocer para una correcta administración de justicia. La medicina legal está circuncrita, en todo caso, al estudio corporal y de los elementos internos que pudiera haber dentro del organismo, esencial para llegar a ver la etiología del porqué de la causa de muerte, ¿verdad? O sea, la medicina legal es considerada por muchos autores la ciencia madre, dice la ciencia forense, de gran auge en los últimos años a nivel mundial. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? De gran auge a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa, no? Aquellos que les gusta mucho la televisión y este tipo de películas, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, CSI, CSI New York, CSI Miami, CSI Las Vegas, bueno, a las finales es la criminalística la base de la ciencia y dentro de esa criminalística está la medicina legal. No olvidemos que la criminalística hay de dos tipos, criminalística de campo y criminalística de laboratorio. Y cuando hay un delito, todos los profesionales acuden a la escena del delito, estudian la escena del delito, toman las muestras correspondientes y son llevadas a laboratorio para su estudio correspondiente. El cadáver, si es que es un homicidio, también es llevado a laboratorio para la necropsia correspondiente. Entonces, es una sumatoria de por lo menos siete u ocho profesiones que ingresan para poder llegar a tener el conocimiento real de la causa de muerte. ¿Verdad? Se podría definir, pues, a la medicina legal como la ciencia que tiene por objeto el estudio de las cuestiones que se presentan en el campo del derecho, así es, y cuya resolución se fundamenta total o parcialmente en conocimientos médicos o biológicos previos. Y acá viene, pues, la situación, la situación de denominaciones, ¿no? Dicen, pues, ya está determinado, sí, que el juez viene a ser perito de peritos. O sea, un perito de peritos. Un perito es una persona experta en algo. Y yo veo, pues, que en el campo de la medicina legal, la criminalística, diría yo, entran como ocho profesiones a aportar. Si es que no son más, porque cada vez con el progreso de la ciencia aparecen nuevos profesionales, ¿no? El ingeniero genético, el informático, que ingresan dentro del equipo de lo que significa la criminalística, ¿no? De tal manera de que, de tal manera de que, cuando el juez dice, pues, que es perito de peritos, yo diría, caramba, este, de repente en algún momento de la vida llegó a ser perito de peritos, pero para llegar a conocer todas las ciencias auxiliares del derecho, y llegar a ser perito de peritos tendría que ser una persona muy sabia. La denominación del juez, el juez es una persona sabia, debe serlo, por esa correcta administración de justicia que debe darlo. Pero una persona, para crear una correcta administración de justicia, tiene que conocer. Los ojos no ven lo que la mente no sabe. Una persona que no sabe está ciega, y la persona que está ciega no sabe lo que hace, no sabe lo que dice. Y, por lo tanto, la correcta administración de justicia no se da. No se da. Otra definición establece, pues, que la medicina legal es el conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho. Así es. Tanto en la aplicación de las leyes como en su perfeccionamiento y evolución. Y acá viene una cosa, ¿no? Que el derecho se aleja un poco de lo que significa la tecnología médica. La base neurológica y los desarrollos, los avances que existen en las neurociencias. Si es que el derecho no se agarra de las neurociencias, va a quedar como soleto. Entonces, ¿qué pasa, no? Yo lo que veo, y el aspecto diferencial, es que las ciencias avanzan tan rápido, cambian tan rápido, y el derecho cambia tan lento, que a veces no se cuelga de los avances de las neurociencias. Y si no se cuelga de los avances de las neurociencias, entonces sus conocimientos van a estar limitados. Lo que dije hace un momento, ¿no? Los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y si la mente no sabe, la correcta administración de justicia no se va a dar. Estas definiciones, pues, nos centran entonces en el concepto que la medicina legal tiene un carácter de ciencia auxiliar o asesora del derecho. Somos ciencias auxiliares de ellos, sí. En algunas universidades, el derecho, en sus dos primeros años, llevan estos seis o siete ciencias auxiliares como cursos básicos de formación en el derecho penal. Pocas son. Una que tenía un currículo muy completo, que en derecho penal era la Universidad Chiclayo, que tenía en la facultad de derecho los ocho cursos básicos de derecho como cursos de carrera dentro de lo que significa el derecho penal. No he conocido en el norte otra que tenga esa currícula como parte formativa del derecho penal, ¿no? No he conocido, pero es necesario. La medicina legal se nutre, pues, de los avances científicos, lo que decía hace un momento. Las neurociencias. Claro, la medicina legal se nutre de las neurociencias, pero la cosa está que el derecho también se nutre de las neurociencias y las acepte como tal, ¿no? Ahora las enfermedades mentales, y todos sabemos, están en base a neurotransmisores y receptores, ¿no? Y las bases del comportamiento humano están localizadas en las áreas cerebrales y cualquier anomalía que se presente es en base a una alteración biológica de neurotransmisores y receptores. Pero cuando uno emplea este tipo de lenguaje frente a los operativos de justicia, se escuchan extrañados. Y es más, se escuchan extrañados y muchas veces, pues, no llegan a creerlo, ¿verdad? Ese es el amplio cambio de la medicina y la de demás ciencias, pero, ¿cómo es la biología? Bueno, la biología ni hablar, porque parte de la genética está dentro de la biología. Y la genética también tiene procesos avanzadísimos con relación a estructuras de personalidad y formas de comportamiento humano. Antropología ni hablar, lo que dije hace un momento. El antropólogo, el sociólogo, el psicólogo, tiene que ver mucho con aspectos criminológicos y adictivos. De tal manera de que las ciencias se unen como un equipo transdisciplinario. Nadie puede decir, yo tengo la verdad absoluta con relación a lo que es criminalística o medicina legal. Nadie tiene la verdad absoluta. Todos aportarán una gran variedad de conocimientos para llegar a esa correcta administración de justicia, ¿verdad? Haciéndole cada vez más útil y relevante en la administración de justicia. Así es. En el campo de acción de la medicina legal son los procedimientos legales de orden penal, principalmente también de orden civil. Ni hablar, ¿no? En el campo del orden civil, también la medicina legal es muy necesaria, ¿no? Este, sobre todo en los casos de personas con incapacidades o discapacidades que van necesitando un personal de apoyo y salvaguardia. Hasta hace más o menos cinco años se le llamaba curador. ¿Cuál era el problema del curador? Que el curador, pues, tenía un total poder sobre la persona. La persona no se le dejaba de decidir. De repente la persona tenía su deficiencia, pero tenía la capacidad de poder tomar alguna decisión con ayuda. Por eso es que ese artículo 43 del Código Civil, en donde nombraba un curador a la persona con incapacidad, ya desapareció. Ahora se nombra personal de apoyo y salvaguardia. Apoyo y salvaguardia para los bienes de la persona que tiene una discapacidad. Lo que significa que la persona puede tomar una decisión, podría tomar de repente una opción con la ayuda de la persona que está al costado. En otros casos ya muy particulares, sí requiere de un personal que lo apoye totalmente, en los casos que la incapacidad sea total. En ese sentido, por ejemplo, el Poder Judicial y el Ministerio Público ha modificado la anulación de una persona que no es incapaz, sino es discapaz. La diferencia entre discapaz e incapaz. La persona discapaz es aquella persona que tiene un menoscabo. O sea, tiene alguna enfermedad, pero puede, puede. Incluso hasta las demencias, ¿no? Una persona puede tener demencia a nivel 1, demencia hasta de repente a nivel 2, y poder tomar decisiones todavía. Eso solamente se ejecuta, o se da, o se da, digamos, una opción de curador, cuando la persona llega a ser totalmente incapaz, con una calificación del 50% de menoscabo, que lo hacen totalmente dependiente ya de terceras personas, ¿no? Y eso lo vemos bastante seguido con esto de la pandemia, pues, ¿no? Como las muertes han sido tan seguidas, todo el mundo quería una vez poner sus papeles en orden. No, sus bienes en orden, con la finalidad de que no se queden en el aire. Y ahí se vio esto, ¿no? Quiénes eran incapaces y quiénes eran discapaces, ¿no? Por eso es que se determina esa normatividad. Ya se le nombra personal de apoyo y salvo a obrer, más no lo anula como curador, ¿no? También corresponde al campo de la acción de la medicina legal, de la comprobación de ciertos estados fisiológicos o patológicos, en la determinación de las causas de muerte. Así es, ¿no? Bueno, nosotros hemos estudiado en medicina legal, o, bueno, estudiaremos también las causas de muerte, ¿no? No todas las causas de muerte son por hecho de tránsito o balas, ¿no? Las más difíciles de establecer, de repente, son las muertes toxicológicas por envenenamiento, ¿no? En donde se deben establecer relaciones significativas entre acciones y estados orgánicos. Claro, relaciones y estados orgánicos. O sea, en el momento de la necrosia se debe, y hay normas para poder tomar cierta cantidad del organismo, cuánto de pulmón, cuántos gramos de pulmón, cuántos gramos de ídolo, cuánto de cerebro, cuánto de contenido gastro, cuánto de intestino, con la finalidad que en laboratorio se investigue si esta persona tuvo factores o elementos externos que pudieran haber sido tóxicamente envenenados y producido su muerte, ¿no? Entonces, esto nos sirve para ver una cronología de procesos biológicos en el vivo. Así es, ¿no? La persona viva que fallece tiene una cronología en su descomposición corporal en que el experto en medicina legal, ¿no? Tendrá que conocer el tipo de insectos que se ve después del fallecimiento, ¿no? De las siete plagas, ¿no? Después de la muerte. Bueno, eso es con relación a la medicina legal en general. ¿Pero qué tenemos en...? Que la bebé decía Chiclayo, ¿no? El Instituto de Medicina Legal no tenía piso, pues era pura tierra. Estamos hablando de 25 años atrás, en donde había unas banquitas que parecían las banquitas para comer picarones esas de madera, ¿no? Y no había ningún piso y ahí se atendía a los pacientes, ¿no? Acá en Garata, ¿no? Pues cerca al Hospital Mazura Iná. En el Perú, las primeras referencias certeras de las actividades médico-legales datan desde mediados del siglo XIX, época en que estas labores fueron realizadas por los denominados médicos de la policía. Así es. Entonces, los médicos se podían asimilar a los institutos armados como hasta ahora, ¿no? Y ellos asumían las actividades de médico-legistas, ¿no? O sea, las muertes, las necrosis, las asumían el Hospital de Policía. Porque eran profesionales ligados a institutos armados y de la policía, pero eso era en aquel entonces, en donde todavía no había la legitimidad del médico-legista, ¿no? Vamos a ver. Ah, ¿qué pasa con esto? Vamos a ver. Acá está, ¿no? En el siglo XIX, las autosias médico-legales se realizaban en los mordorios de los hospitales de la Soledad de Beneficencia Pública y posteriormente en el anfitriato anatómico de la Facultad de Medicina de San Fernando. A partir del año 1891, en Lima, pero luego las autoridades de la facultad solicitan que se desocupe del hogar. Bueno, acá hay dos especialidades que prácticamente comienzan a crecer a partir del siglo XIX para adelante. Una de ellas es la medicina legal y otra es la psiquiatría. Ambas especialidades siempre quisieron ser desarrolladas fuera de... hasta la actualidad, ¿no? Porque los servicios médicos-legales no lo dan los hospitales generales y raros son los hospitales que tienen hospitalización de... y crecen a partir del año 19, ¿no? Con el rechazo, rechazo no es que llamarle, sino la ocupación en Lima. Si bien no nos es posible afirmar este local debió encontrarse en el mismo terreno que la actual morgue. Así es. Bueno, sí, efectivamente, pues en los años 60, 70, hace 50 años. Sí, ese local de la morgue estaba al costado de la Facultad de Medicina y el cual sigue su ubicación geográfica hasta la actualidad. Y sí es verdad, ¿no? Sí es verdad. Con el transcurso de los años y durante el siglo XX se logra conformar la denominada Oficina Médico Legal que funcionaba en los ambientes del Palacio de Justicia. Ahí es otra también historia, ¿no? O sea, se tenía que ir al mismo Palacio de Justicia. Pero esto no se ha perdido, mire, porque el Palacio de Justicia tiene en su haber el registro de peritos judiciales hasta la actualidad. Y cada año entran al concurso aquellas personas que quieren ser peritos judiciales con los requisitos que pide la ley. Y efectivamente, ustedes ingresan, por ejemplo, REPEJ, Registro de Peritos Judiciales, Poder Judicial, los registros de peritos judiciales. Lo que sí hay peritos judiciales de muchas otras profesiones, sobre todo de ingenieros, etcétera, muy pocos médicos se entran a ser peritos judiciales dentro del Poder Judicial. Pero esto no se ha perdido. A pesar de que tiene muchos años, ¿no? El Poder Judicial guarda consigo el registro de peritos judiciales, ¿no? Acá está, ¿no? Un local adecente al Jardín Botánico de la Facultad de Medicina de San Fernando. Que es lo que le mencionaba hace un momento, y eso está hasta la actualidad. No se llevó a desligar totalmente la Oficina Médico Legal de la Facultad de Medicina, ¿no? Este, y la Sala de Necropsias Oficiales. En el año 1981, ah, mire, ahí aparece, mediante un decreto supremo, ambas dependencias que eran comprendidas en la Dirección Médico Legal y Necropsias, así es. Siendo este un órgano de línea de la Dirección General de Justicia del Ministerio de Justicia. O sea, que hasta ese tiempo el Instituto de Medicina Legal pertenecía al Poder Judicial y tenía carácter autónomo. Tenía carácter autónomo cuando pertenecía al Poder Judicial, que viene a ser más o menos lo mismo que existe ahora en el registro de peritos judiciales, ¿no? Que tiene un registro autónomo de acción, encargado de normar y coordinar las acciones médicas legales en todo el país. Así es. Y funcionó bastante tiempo de esa forma. Hasta que pasó algo, ¿no? que en el año 85 se promulgó una ley en la creación del Instituto de Medicina en el Perú de Olidas Avenda Lloreta, dándose la categoría del instituto. O sea, miren, a pesar que cosa, cuando nosotros vemos una clasificación de hospitales, un instituto viene a ser un hospital entero para una sola especialidad. Sin embargo, por el tipo de trabajo y por el tipo de acción que se tenía, se le llamó a todo centro en donde se aplicara la medicina legal al instituto. A pesar que no fuera un hospital entero para una sola especialidad, ¿verdad? Entonces, cuando viajamos a través del Perú y vemos una oficinita a media luz, dice Instituto de Medicina Legal, porque es una actividad tan selectiva, el hecho de conocer necrosis, lesiones, etcétera, tan selectiva que se queda con la denominación de instituto, a pesar que todos sabemos que el instituto es un nivel 5 en donde se refiere a todo un hospital complejo para una sola especialidad. Pero, ¿qué pertenecía al sector justicia, no? Independiente y del sistema administrativo propio. Hasta ahí estábamos bien, creo. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? El 24 de diciembre del 92 se promulga el decreto legislativo 25993 en donde ¿qué sucede? Dice, por lo que es transferido, o sea, ¿qué pasó con el Instituto de Medicina Legal? Del Poder Judicial pasó al Ministerio Público. Del Poder Judicial pasó al Ministerio Público. Y cuando pasa al Ministerio Público ya pierde su dependencia y se forma como un órgano dependiente del Ministerio Público, ¿no? que originó la reorganización del Instituto siendo su sistema administrativo absorbido por las divisiones administrativas del Ministerio Público. El objetivo del Instituto de Medicina Legal es que vuelva a ser independiente, autónomo, en sus acciones, en su quehacer, como lo fue con el Poder Judicial. Sin embargo, acá, al ser una unidad dependiente del Ministerio Público, no tiene esa independencia que uno quisiera tener, ¿no? Sobre todo en la labor profesional. Porque da a entender como que el Ministerio Público puede decidir realmente a acusar y que el Instituto de Medicina Legal está para apoyar la moción del Ministerio Público. A la final, ustedes se han dado cuenta de algo, ¿no? Lo primero no es muy real. Lo segundo que voy a hablar si es real, dice, ¿no? El Ministerio Público acusa. El abogado de la parte defensora defiende al que está acusado. Y el juez, de acuerdo al conocimiento de ambos y la forma como defienden, tomará una decisión justa. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Yo diría que todos los profesionales, o sea, el fiscal el abogado defensor y el juez, los tres deben ir en busca de la verdad. Y para ir en busca de la verdad deben tener conocimientos, ¿cierto? entonces cuando dice, fiscal acusa, no, no debe acusar, debe ir en busca de la verdad. Oiga, yo estoy defendiendo, ¿qué estás defendiendo? Lo que te dice patrocinado o la verdad, ¿no? Y el juez debe asentar su decisión y su sentencia en la verdad. A la final de los tres deben ir en busca de la verdad, pero para ir en busca de la verdad deben tener el conocimiento previo a las ciencias auxiliares, para ir en busca de la verdad. Un buen fiscal, un buen juez, un buen abogado defensor, para ir en busca de la verdad. ¿Verdad? El Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo que está al servicio de la sociedad y de la administración de justicia. Defiende la legalidad, los intereses públicos, la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta de la administración de justicia, fortaleciendo el Estado democrático, social y de derecho. En ese punto de vista de definición yo creo que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Lo que de repente no estoy personalmente muy de acuerdo es con la con la con la función acusadora muchas veces en el trabajo correspondiente. Acusas, acusas y entran en una posición de persecución sin tener los conocimientos y las pruebas correspondientes. Vamos a ver. El Instituto de Medicina Legal pues le haría Sabendaño Breta es un órgano desconcentrado del Ministerio Público, rector de Medicina Legal en el Perú, así es. Tiene como misión la asesoría técnica forense que requiere la función fiscal, judicial y otros que colaboren en la Administración de Justicia así como realizar docencia a nivel superior para formar recursos humanos especializados en pre y posgrado. Acá también eso es importante pre y posgrado. Pre y posgrado. ¿Qué significa posgrado? Posgrado significa que yo debo postular a tener la especialidad de Medicina Legal. Pero ¿qué pasaba al comienzo? Y ese fue el gran error pero que se ha subsanado. O sea, se presentaban al Instituto de Medicina Legal como médicos generales y si ganaban la plaza al día siguiente ya médico legista. No. Para ser médico legista tiene uno que postular por concurso y tener la preparación de tres años como toda especialidad. Entonces, el inconveniente que quizás en un comienzo y hasta ahora de repente lo tenemos es que todos los profesionales se presentan como generales. El psicólogo, el médico, todos son generales. Ganan el concurso al día siguiente y son legistas, son forenses. No me parece. ¿Por qué? Porque los conocimientos no son los mismos. Por ahí dicen, no, no es que yo he seguido cursos. ¿He seguido cursos? No, tú tienes que seguir como corresponde, ¿no? ¿Por qué? Porque eso garantiza la calidad de la persona que da la versión como perito, ¿verdad? Y que cuyos títulos que se tengan tengan una acreditación ante su negro, ¿no? Que estén registrados como tal. ¿Eso qué nos da? Nos da una acreditación del perito. Una acreditación del perito, ¿no? Que yo he ido a curso de o diplomado. Ya está muy bien. Tú puedes llevar a diplomado, puedes llevarlo. Pero, eso es como parte de tu conocimiento. Pero, porque sirva como una acreditación oficial. Hacer peritos honestos, correctos y justos. es correcto y justo y justos. Es decir, propaganda, bien. ¿cuáles son los retos del Instituto de Medicina Legal? Es la implementación del nuevo Código Provisional Penal, correcto, en donde está involucrado el Instituto de Medicina Legal. Tema sobre derechos humanos, la implementación, pero para que exista el conocimiento sobre derechos humanos para entrar a lo que significan los derechos humanos. Tema sobre ecología y medio ambiente, ni hablar, porque es de ecología y medio ambiente. Pero, son las personas que viven con más humildad y cuyo sustento es solamente de lo que pueden sembrar o cultivar ahí en esas tierras. Y son las tierras que más se contaminan, siendo los centros mineros los que más ganan. Y esto tiene años de años de años, más de cincuenta años y no se llega a tener la defensa real del medio ambiente. Desarrollo de nuevas tecnologías, efectivamente, en el caso, como decía yo, de lo que son las ciencias auxiliares de derecho y las neurociencias, ¿no? Y conversión del Instituto de Medicina Legal en Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forensicas. O sea, el verdadero nombre que aspira y que aspiran los integrantes de Medicina Legal es que sean médicos, legistas y especialistas en ciencias forenses, ¿no? Esa es la introducción, doctores, que quería darles. Yo les agradezco mucho su compañía de esta noche. Yo creo que cabía la explicación que tenía que darles del por qué me he hecho responsable del curso, no coordinador del curso y siempre respetando, digamos, las jerarquías adecuadas. El doctor Sergio Quirno es un amigo muy personal y le estoy muy agradecido pues por esa confianza que me ha brindado y quería que ustedes sepan por qué me la dio y qué pasó con él, ¿no? ¿Alguna pregunta, mis doctores? ¿Alguna pregunta? ¿Algunas preguntas les quisiera saber, conocer? En el Perú, pues, no tenemos algunas facultades que son necesarias tener, ¿no? No tenemos facultad de criminología, no tenemos facultad de criminología, іт